Bien, salimos acá después de analizar este monumento neocolonial, vamos a girar la cámara, gracias a la camarógrafa que tenemos acá, que es muy eficiente, y vemos otro templo, un templete, ¿no? Tal vez no tengamos la escala para verlo en forma completa, pero ¿qué planta tiene este templo? Este monumento funerario, perdón. ¿Cómo es el plano simplificado? ¿De qué forma es? Muy bien, circular, tiene una planta circular, ¿no? Ustedes van a ver templos clásicos que también tienen planta circular, porque hemos dicho que el arte clásico tiene dos tipos de simetrías, ¿no? Hay una simetría, ¿cómo es una de esas simetrías? Axial, ¿cómo? Muy bien, los griegos tienen una simetría axial, que es que si te parten con un hacha en dos, el lado A equivale al lado B, y tenemos una simetría rotacional, que es el hecho de un cuerpo rotado sobre su propio eje, nos da una estructura como este templo, ¿no? Simetría rotacional, perdón que digo templo y es una tumba, pero lo que está evocando es un templo con simetría rotacional. Fíjense... Muy bien, muy bien, acá lo que dice el compañero muy sabiamente, tiene un relieve en el fondo, en el frente, ¿no? Un relieve que también tiene una simetría, ¿no? Una simetría y está configurada por dos ángeles y en el centro, bajo unas palmas, el nombre de la familia propietaria de la tumba, una familia tradicional también argentina. Y fíjense que también está hecho en un mármol noble, que es el mármol blanco de Carrara, porque es muy blando, es distinto que el granito. El granito, por ejemplo, es muy difícil de tallar. Esto, si ustedes van a estudiar escultura, como hobby, es muy difícil tallar el granito, ¿no? Es muy duro. En cambio, el mármol es mucho más blando. Ustedes van a ver que grandes obras del arte italiano, el David de Miguel Ángel y tantas esculturas, ¿no? Tantas ya es de mármol, probablemente mármol blanco de Carrara como este. En cambio, el granito, como dijimos, sirve más para formas rectilíneas, como es la escultura egipcia. En general, formas rectilíneas. ¿Qué tenemos? ¿Qué más tenemos? No sé si vos podés acercarte y podemos enfocar el silorraso. No sé si se ve algo, no se ve nada, ¿no? Bueno, ¿mosaico de qué época? ¿De dónde dijimos que es muy importante el mosaico, ¿no? Que hemos pasado por otro que tiene un mosaico de Bizancio. Muy bien, el mosaico bizantino. El mosaico es un tipo de pintura que dura mucho más en el tiempo porque no está hecho con pigmentos, sino que son piedras de colores o que han sido horneadas, vitrificadas, cerámicas, pero en general son piedras laminadas en oro, ¿no? Entonces, es difícil que se degraden cuando están a la intemperie, el mosaico. Por eso tenemos tantos ejemplos de mosaicos romanos o bizantinos, porque por más que se desgaste con la erosión de estar en la intemperie, el color sigue estando presente. Bueno, vamos a frenar acá y vamos a la última estación.